Pues siendo las 12.23 del 30, ¿verdad? Del 30 de enero de 2023, vamos a dar por inicio la octava reunión del Consejo Técnico Consultivo Escolar, reunión extraordinaria. La orden del día se les hizo llegar por correo, ¿no? ¿Están de acuerdo con la orden del día? Sí, por unanimidad. Como primer punto es la lista de asistencia y verificación del foro, maestra. Sí, contamos con el foro para iniciar la sesión. Y está circulando la lista de asistencia. Como segundo punto es la propuesta y aprobación del orden del día, que ya lo aprobamos. Y tercer punto, aprobación de la convocatoria de reinscripción para el periodo escolar 22.2, de la cual el maestro Fernando nos va a dar lectura. Hola, buenos días. Vamos a presentar hacia la comisión de consejo de ustedes la propuesta de convocatoria de reinscripción para el semestre escolar 20.24.2. ¿Sí? Este, no esperan que griten, que griten por ti. Ok, entonces. Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Medicina de Homeopatía, Subdirección de Servicios Educativos e Integración Social, Departamento de Gestión Escolar, convocatoria general de reinscripciones para el semestre escolar 2024.2. Se convoca a los alumnos y alumnos de la Escuela Nacional de Medicina de Homeopatía de las carreras de médico cirujano y homeopata y médico cirujano y partero al proceso de reinscripciones para el periodo escolar 20.24.2, la cual se realizará en línea para alumnos regulares e irregulares a través del sistema de administración escolar SAES en el módulo de reinscripciones de acuerdo con las siguientes fechas. Fechas de reinscripciones SAES, alumnos con citación académica regular, del 6 al 8 de febrero del 2024. 1. Cita de reinscripción. El alumno verificará en su sitio del SAES el día 31 de enero del 2024 a partir de las 14 horas, el día y hora de su reinscripción. El sistema asignará las fichas de reinscripción de acuerdo con el desempeño académico de cada alumno, que es el promedio. Las calificaciones de los exámenes a título de suficiencia no se contemplan para las citas. 2. En el caso de que no se genere la cita de reinscripción en SAES, reportar desde el 31 de enero y el 1 de febrero del presente año. Son los únicos días para reportarlo. De no hacerlo, no se podrá respetar promedio. El proceso es el siguiente. Mandar un solo correo electrónico a descripciones.nmh.ipn.mx. Con los siguientes datos completos. Nombre, boleta, carrera, materias reprobadas, número telefónico, correo electrónico. Favor de enviar solo un correo electrónico. Evitar duplicar información en el correo. El horario para enviar correo hasta las 14 horas del 1 de febrero de no reportar en el horario mencionado será responsabilidad del alumno y no se podrá respetar el promedio. En el caso de dictamen externo o interno, se debe informar y apuntar el documento en PDF en el correo electrónico arriba mencionado. La cita podrá verse reflejada hasta un día antes de tu cita según promedio y situación académica. 3. Proceso de reinscripción en SAES. El alumno seleccionará el grupo completo de su elección en su sitio del SAES el día y hora asignada por el sistema. Respetando el promedio y la situación académica de cada alumno. La cita será para los días 6 al 8 de febrero del 2024. Deben ser puntuales a la hora de la cita. Comenzando con los alumnos regulares en orden estricto de promedio general. 3. Proceso de reinscripción en SAES. Nota. Después de haber inscrito grupo, deben imprimir el comprobante de reinscripción en su SAES y verificar que sea correcto. 4. Problemática en SAES. Si el comprobante de inscripción aparece en blanco, significa que la inscripción no se realizó de manera correcta. También si se presentara algún problema en su reinscripción. Falta de materias inscritas, deben mandar mensaje de manera inmediata al responsable del semestre inscrito. Tabla anexa con correos de responsables al final de la convocatoria. Con la siguiente información completa. Nombre, número de boleta, error que se muestra, o breve descripción del problema. Grupo al que se estaba inscribiendo. Cituación especial académica, adelanto de materias cursadas en el semestre anterior. Los correos electrónicos se atenderán conforme a la cita de no reportar en el horario mencionado. Es responsabilidad del alumno y no se podrá respetar el promedio ni cupos de grupo deseado. Debe respetar los horarios. Si la cita venció, reportaron posteriormente, se deberá apegar al número 5 de la convocatoria. Número 5. Los alumnos que no se reinscribieron en la fecha y hora indicada por el sistema SAES, tendrán que enviar correo electrónico con su responsable de semestre al que se inscriben a partir del 13 de febrero del 2024 y esto está sujeto a ocupabilidad. En el caso que se presente un problema en la reinscripción, se deberá enviar un correo electrónico de manera inmediata al responsable de semestre al que se está inscribiendo con datos completos. Nombre, boleta, carrera, semestre y una breve explicación de la problemática e informar si se tuvo adelanto de materias en semestres pasados. Nota importante. Alumnos con situación escolar regular podrán reinscribirse entre la carga mínima, media y máxima indicada en el Reglamento General de Estudios, artículo 52, a un solo grupo completo. No se podrán mezclar grupos. Muy importante. Solamente podrás reinscribir materias curriculares correspondientes a tu carrera y de un solo grupo. En caso de tener materias no cursadas de semestres anteriores, únicamente se podrán dar de alta en el periodo respectivo de alta. En dado caso que se inscriba a diferentes grupos, el sistema dará de baja materias inscritas fuera del grupo común en el mismo proceso de inscripción. Reinscripción. Fechas de reinscripción en SAES alumnos con situación académica irregular. 1. Cita de reinscripción. El alumno verificará en su sitio del SAES el día 31 de enero del 2024 a partir de las 14 horas, el día y hora de su reinscripción. El sistema asignará las fechas de reinscripción de acuerdo con el desempeño académico de cada alumno. Promedio, asignaturas reprobadas, las calificaciones de los exámenes a título de suficiencia no se contemplarán para las citas. 2. En el caso que no se genere la cita de reinscripciones en SAES el día 31 de enero y 1 de febrero del 2024, son los únicos días para reportarlo. De no ser reportado, no se podrá respetar promedio. El proceso es el siguiente. Mandar un solo correo electrónico a restricciones.nmh.pn.mx con los siguientes datos completos. Nombre, boleta, carrera. Materias reprobadas. Si son materias a punto en el espacio, debe indicar cuántas y cuáles materias se adeudan. Número telefónico, correo electrónico, grupo al que se desea inscribir. Nota, favor de enviar solo un correo electrónico, evitando picar información en el correo. El horario para enviar hasta las 14 horas el 1 de febrero del 2024 de no reportar en el horario mencionado es responsabilidad del alumno y no se podrá respetar el promedio. En el caso de dictamen externo o interno, se debe informar y en su caso apuntar el documento en PDF en el correo electrónico arriba mencionado. La cita podrá verse reflejada a más tardar el día 8 de febrero del 2024. Tres. Proceso de reinscripción en SAES. Alumnos con situaciones escolares regular con hasta dos materias reprobadas podrán reinscribirse a grupo completo entre la carga mínima y media, como lo indica el 9º artículo transitorio en su sitio de SAES, Sistema de Administración Escolar. Los alumnos irregulares que adeudan tres o más materias deberán dar de baja asignaturas del semestre al que se inscribe para mantener la carga media. Artículo 52. Conforme a la cita de restricción, se debe demandar correo electrónico al responsable del semestre, del cual elegirán las materias que se van a cruzar, indicando grupo y materias. 4. Deben verificar la ocupabilidad antes de enviar el correo. Esa es suma importancia de enviar el correo, ya que el sistema indicará que su restricción ha finalizado y no podrá realizarla a través de su SAES. 4. Problemática en SAES. Si el comprobante de inscripción aparece en blanco, significa que la inscripción no se realizó de manera correcta. También si se presentara algún problema en su inscripción, falta de materias inscritas, deben mandar mensaje inmediatamente con el responsable del semestre que se va a inscribir. Tabla anexa con correos de responsables al final de la convocatoria. Con la siguiente información completa, nombre, boleta, error que se muestra o breve descripción del problema. Situación especial académica, adelanto de materias pulsadas en el semestre anterior, grupo al que se desea inscribir. En el caso que se presente un problema en la descripción, se deberá enviar un correo electrónico de manera inmediata al responsable del semestre al que se esté inscribiendo con datos completos. Nombre, boleta, carrera, semestre y una breve explicación de la problemática e informar si se tuvo adelanto de materias en semestres pasados. De no reportar en el horario mencionado, es responsabilidad del alumno y no se podrá respetar el promedio ni cupo del grupo deseado. Favor de respetar los horarios. Solamente podrás reinscribir materias curriculares correspondientes a tu carrera y de un solo grupo. No se pueden mezclar grupos. Cinco, los alumnos que no se reinscribieron en la fecha y hora indicada por el sistema SAES tendrán que enviar correo electrónico con su responsable del semestre a partir del 13 de febrero del 2024, sujeto a ocupabilidad. Datos generales de convocatoria. Uno, los alumnos que provienen de los siguientes supuestos regulares e irregulares y no les generó cita de reinscripción, mandar correo electrónico el día 1 de febrero del 2024. A, baja temporal. B, que se reinscriben con dictamen vigente. Uno, mandar correo electrónico a reinscripciones.enmh.mx con los siguientes datos completos. Nombre, boleta, carrera, materias reprobadas, número telefónico, pero electrónico, situación escolar, baja o dictamen. El horario para enviar correo es de 9 a 14 horas. De no reportar en el horario mencionado es responsabilidad del alumno y no se podrá respetar el promedio. Por favor, envía solo un correo electrónico. Dos, alumnos que provienen de la baja temporal en el periodo escolar 24-1. Alumnos que solicitaron baja temporal en el periodo escolar 24-1 y desean reescribirse en el periodo 24-2 deberán reescribirse conforme a su cita publicada en SAES. Posteriormente, en las fechas de entrega de documentos deberán enviar un oficio solicitando la reinscripción al periodo actual 24-2 con firma autógrafa dirigida a la directora de esta unidad académica anexando identificación oficial por ambos lados. El documento de la baja temporal escaneado en forma PDF al correo electrónico del semestre a cursar. Tres, registro para inscripción de optativas. Preregistro de inscripción a la que o las materias optativas a favor de leer cuidadosamente. Después de realizar una inscripción en SAES conforme a tu cita de la inscripción, si deseas cursar una o dos optativas debes de realizar un preregistro a través de la liga correspondiente al ciclo de la materia optativa que desees inscribir correspondiente a materias básicas segundo o quinto semestre o clínicas de sexto a noventa en el link que se encuentra posteriormente. Es muy importante elegir de manera correcta el semestre de la materia que deseas inscribir. Se recomienda elegir el mismo semestre al cual estás inscrito. Si no fuera así, se debe mantener lo que marca el reglamento respecto a mantener una inscripción entre tres periodos, es decir, no pueden exceder más de dos semestres inferiores o superiores con materias inscritas actualmente o materias aprobadas o no cursadas. Debes tener listo el formato de altas debidamente requisitado en formato PDF y tu identificación oficial o credencial escolar igualmente en formato PDF para subirlo al formulario de preinscripción. Antes de concluir el registro, favor de revisar que los siguientes datos proporcionados sean correctos. En caso de no ser así, el registro será anulado. Se pueden cursar optativas en diferente carrera a la que se encuentra inscrito o inscrita. Formulario para materias básicas, segundo, tercero, cuarto y quinto semestre, ambas carreras. Formulario para materia de clínicas, sexto, séptimo, octavo y noveno semestre, ambas carreras. Cuatro, entrega de documentación. Enviar los documentos del 26 de febrero al 8 de marzo del presente año al correo electrónico del IPN del semestre correspondiente únicamente en un horario de 9 a 17 horas. En asunto, poner el semestre que se cursa en un solo archivo, formato PDF en el orden indicado y nombrando el archivo de la siguiente manera. Comenzando con el grupo inscrito, aprendiendo pedidos, nombres, número de boleta, ejemplo, 9HM1-Juárez-Gracía-Ernesto-2018-5000-00.pdf. Uno, comprobante de inscripción de SAES, con los siguientes datos anotados. Edad, nacionalidad, correo electrónico y número de teléfono. No se acepta comprobante de horario. Donativo de reinscripción. De segundo a quinto semestre, número de cuenta, 385-720. Comisión de operación y fomento de actividad del IPN COFA. Referencia, 321-0-0-0-0-3-13. Monto sugerido, 385 pesos. Descripción opcional, número de boleta, enviar el voucher de donativo al correo electrónico, caja-enmh-gmail.com, con nombre y número de boleta elegibles. Y de sexto a décimo semestre, número de cuenta, 00-108-9986, fundación Politécnico AC. Referencia, NMH-3 o NMH-03. Monto sugerido, 385. Descripción opcional, número de boleta, enviar el voucher de donativo al correo electrónico, caja-enmh-gmail.com, con nombre y número de boleta elegibles. Vigencia de derechos del IMSS o de otra institución de salud. HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, servicios digitales, punto, ix, punto, go, punto, mx, diagonal, gestión asegurados, guión web, guión externo, diagonal, vigencia. Cuatro, hoja de no adeudo o biblioteca. Deberá solicitar una biblioteca de la NMH. En el caso de no entregar documentos en las fechas establecidas, no se podrá resellar la credencial ni emitir constancias de estudios de periodo vacacional. Es necesario actualizar el correo electrónico en SAES, ya que será el medio de contacto. Es obligatorio el correo electrónico institucional. Todos los grupos y objetivas tienen un grupo máximo. No se permiten traslates. Solamente podrán reescribir materias curriculares correspondientes a su carrera. En caso de tener materias no cursadas de semestres anteriores únicamente, se podrán dar de alta en el periodo respectivo de altas. En caso de no cumplir con esto, el sistema dará de baja materias inscritas fuera del grupo común. Información adicional, tabla de correos electrónicos. En este caso aparece la tabla de los correos de los responsables de ventanilla de cada semestre. Nota los correos electrónicos de Gmail que se manejaron con anterioridad ya quedaron inhabilitados, por lo que no se atenderán dudas por hechos correos. Solo los institucionales publicados en esta convocatoria. B, tabla de grupos espejo para los alumnos que se inscriben a cuarto y quinto semestre. En las materias que tienen grupo espejo, el grupo máximo es de 15 alumnos por asignatura. Solamente podrás elegir entre el grupo base o el espejo, depende de tu elección o grupo disponible. Para una correcta inscripción a SAES, deberán primero inscribir el grupo espejo y después el grupo completo que corresponda. Se deben respetar los grupos espejo con su grupo base, como se mencionan en la tabla anexa. No podrán mezclar los que no correspondan al grupo base, ya que se eliminará la materia que se haya inscrito incorrectamente. Revisión por parte de básica. C, hospitales regionalizados para los alumnos que se inscriben de sexto a noveno semestre. Se anexa el listado de grupos con hospitales regionalizados, en los cuales solamente podrán reinscribir y cruzar todas las asignaturas, o sea, grupo completo. Revisión por parte de clínicas. D, instrucciones para reinscripción en el sistema de administración escolar SAES. 1. El día indicado en la convocatoria, verificar la cita de inscripción en tu página de SAES. 2. El día y hora mencionada de la cita de inscripción, podrás ingresar a la pestaña del lado izquierdo llamada Rescripción. 3. Aparecerá una pestaña donde desplegará los grupos al mismo tiempo el horario en la parte de abajo solo para visualizar. No significa que ya se eligió el grupo. 4. Una vez seleccionado el grupo con cupo en todas las materias, dar clic en reinscribir el grupo completo en color amarillo del lado derecho. 5. En la parte de abajo aparecerá el grupo seleccionado con el título de horario. Si se decide dar de baja del grupo seleccionado con anterioridad, en la parte baja del lado derecho hay un botón que dice dar de baja grupo. No olvides seleccionar nuevamente un grupo. 6. Una vez teniendo el grupo seleccionado y no desea cambiar, dar clic en el botón de finalizar reinscripción. 7. Enseguida aparecerá un botón que dice comprobante. Al dar clic se generará tu comprobante de inscripción en formato PDF. 8. Es importante descargar comprobante de inscripción. 9. Si vas a solicitar materias optativas o curriculares sin acuerdo de altas o solicitas baja para dar materias, deberás descargar el comprobante de inscripciones con los cambios ya realizados y se da el link para que tengamos. En información departamento de gestión escolar se solicita que después de la integración de los grupos, los asignados como jefes de grupo se unan al grupo de WhatsApp en donde se pretende mantener una comunicación con dudas respecto únicamente al departamento de gestión escolar. Y van a salir dos códigos en los cuales uno va a ser de primero a quinto y el otro de sexto a noveno semestre correspondientemente. Ok. Y bueno, eso es por parte de la convocatoria de restricción general. ¿De acuerdo? Y vamos a tener, vamos entonces con, este, para décimo semestre. Escuela Nacional de Medicina y Hemopatía, subrección de servicios educativos e integración social. Les permita en el último momento porque me voy a morir. Pero esa ya. ¿Ya quedó? ¿Ya no? ¿Ya no quieren que lo leamos? No, les digo, por mí mejor. No es que ya fue aprobada previamente por el consejo. Si hay alguna modificación. Ah, ok. Entonces aparentemente nos modifican. Para volver a la reforma. Entonces queda. Entonces nos vamos directamente a lo que corresponde a lo que viene siendo a partir de segundo a noveno semestre. ¿Correcto? Bien. Escuela Nacional de Medicina y Hemopatía, subrección de servicios educativos e integración social para el tratamiento de gestión escolar. Ciclo escolar, periodo 24 diagonal 2. Cronograma de actividades. Actividad, restricción, fecha de solicitud de 6 al 12 de febrero del 2024. Proceso, entrada a SAES de acuerdo a la cita publicada en SAES. En esta ocasión es requisito obligatorio actualizar el correo electrónico institucional en SAES, ya que será el medio de contacto para los profesores. Fecha de respuesta no aplica, semestres que aplica a partir del segundo a noveno semestre. Lugar de trámite, sistema de administración escolar, SAES. Registro de optativas, va a ser de 6 al 12 de febrero del 2024. Registrarse en los formularios de materias optativas en las fechas de restricciones, de acuerdo al formulario de básicas o clínicas. Fecha de respuesta es 6 de febrero del 2024, semestre que aplica a partir del segundo a noveno semestre. Formularios para materias optativas básicas, segundo, tercero, cuarto y quinto semestre en las carreras. Formularios para materias optativas clínicas, sexto, séptimo, octavo y noveno semestre de carreras. Estos formularios, en caso de ser aprobados, ya se darán en el sistema para los alumnos. Registro de altas y bajas, 16 de febrero del 2024. Registrarse en el formulario correspondiente al día, según promedio. Se publicará en el catálogo de gestión escolar, que día corresponderá a cada promedio únicamente en materias curriculares. Fecha de respuesta, 23 de febrero del 2024, semestres que aplica a partir del segundo a noveno semestre, lugar de trámite, día uno, día dos y día tres. Solicitud de carga mayor a la máxima y menor a la mínima, 26 de febrero al 8 de marzo del 2024. Las materias se deben de solicitar en el proceso de altas y bajas. Si son procedentes, se deben de formato de carga menor a la mínima o mayor a la máxima que se encuentre en la página de la escuela, www.nmh.ipn.mx, catálogo de gestión escolar. Nota, la carga mayor a la máxima es sólo para alumnos que se encuentren en situación académica regular, artículo 52. Se me dan las respuestas ya por electrónico. Aplica a partir del segundo a noveno semestre. Formato de carga mayor a la máxima, separa la liga correspondiente que va a aparecer y formato de carga mínima, la liga correspondiente que va a aparecer. ¿Ok? Tenemos las dos líneas. Baja de unidad de aprendizaje, 13 de febrero al 4 de marzo. Enverar correo de ventanilla correspondiente, el formato debidamente llenado y firmado. De baja de materias que se encuentran en la página de la escuela, www.nmh.ipn.mx, catálogo de gestión escolar. Al correo que corresponda de su semestre, únicamente darán de baja unidades de aprendizaje que no sean recursos con base, artículo 54. Después de 72 horas, posteriores a la solicitud, se verán reflejadas en MESAES. Aplica a partir del segundo a noveno semestre. Igual tenemos el enlace en formato de bajas, la liga que corresponde. ¿Sí? Solicitud de baja temporal 24-2, 13 de febrero al 11 de marzo. Registrarse en el formulario de bajas temporales 24-2. Estará publicado en el catálogo de gestión escolar. Leer cuidadosamente las instrucciones en ver formato de baja temporal que se encuentra en la página de la escuela, www.nmh.ipn.mx, catálogo de gestión escolar. El requisito indispensable estar inscrito al periodo 24 de agosto 1, artículo 55. Requisitos, formato de baja temporal, carta de exposición de motivos dirigida al director, creencial de la escuela. La fecha que aplica, fecha de respuesta, posteriormente señalará el documento de aporo electrónico. A partir del segundo a noveno semestre aplica y registro de bajas temporales. Vamos a tener aquí registro de bajas temporales. Aquí está resello de credencial. Máximo dos periodos a lo largo de la trayectoria académica, siempre y cuando se han tenido bajas temporales anteriores. Entrega de documentación 26 de febrero al 8 de marzo. Enviar los documentos únicamente se recibirá por correo institucional del alumno en un solo archivo formato PDF. Los días mencionados al correo electrónico de su semestre. En asunto, poner el semestre que se cursa únicamente en el horario de 9 a 14.30 horas. Comprobante de inscripción del SAES con los siguientes datos. Edad, nacionalidad, correo electrónico y número de teléfono no se acepta el comprobante de horario. Donativo de reinscripción envía el voucher del donativo al correo electrónico caja enmh arroba gmail.com con nombre y número de boleta, vigencia de derechos de IMSS, hojas de datos de asedio firmada, hojas de no de biblioteca. Aplica a partir del segundo al noveno semestre. Pida correo electrónico o institucional semestre que corresponda. Nota. Los correos electrónicos de gmail antes publicados quedarán deshabilitados, por lo que no se deben mandar los documentos a estos correos. Resello de credencial del 19 al 22 de marzo del 2024. El jefe de grupo deberá asistir a la ventanilla correspondiente en el horario indicado para dejar las credenciales para su resello. Se resellará únicamente a los alumnos que han entregado documentos completos en tiempos establecidos. Después también voy a ir en el horario matrimonio vespertino de segundo a quinto semestre y de sexto a décimo semestre en gestión escolar. De segundo a quinto semestre del 25 al 27 de marzo del 2024. Y de sexto a noveno semestre del 19 al 22 de marzo del 2024. Emisión de constancias y boletas, 19 de febrero al 5 de marzo del 2024. Se realizará el trámite en tu SAES a partir del 19 de febrero. Nota. Las constancias de periodo vacacional se solicitan en la ventanilla del semestre correo corresponda. Aplica a partir del primero al noveno semestre y se da en el sistema de administración escolar SAES. ¿Cuántos? Ok. Listo. ¿Algún comentario, observación maestra? Sí, yo quiero entender que el texto de los chicos nada más se van a escribir una cara y exclusivamente por grupo. Ya no van a estar de un grupo a otro. Siempre se ha hecho eso. Sí, sí, sí. para que se puedan dar en el grupo que él vaya a elegir. Sí, pero el peor se tiene que escribir. Poner leyenda que adelantó materias para que se les sean tomadas en cuenta y en el grupo que elija se dan de baja las materias correspondientes. Ok, aunque se ha hecho desaparecer, se lo llevan en una cara de... Por eso es justamente esas excepciones porque él tiene que... Si él no dice que tomó materias o que quiere darse de baja, entonces aparecerán esas y tener la situación correspondiente. Por eso es importante que ellos hagan esa acotación que se adelanta materias o que se quiere dar de baja, que se quiere dar de alta, porque si no lo hacen, entonces sí, él mismo se puede generar un problema. Ok. ¿De acuerdo? Yo creo que alcancé a pensar que en una parte de la convocatoria menciona de un oficio dirigido a la directora. Ah, esto ya es cuando vas, que la directora ya corresponde a la nivel central, porque es una petición especial, no es aquí del director. ¿Sí? Una pregunta. De los montos, los sugeridos son 385, de las normas de pago sí se solicitó la de la aplicación para la escuela, ¿no? Sí, de hecho, justamente por eso se está poniendo, en este sentido, el pago que se está dando, número de cuenta, y después que se tiene que dar aquí, se tiene que mandar a la caja nmh.gm.com. Pero vamos a hacer pago si tiene que avisar. Pero, pero, o sea, a través de aplicación de banco, pero a través de la aplicación de app, IPN, ¿no se puede realizar el pago? No, tiene que ser directamente con el banco. ¿En cuenta? ¿En cuenta? ¿En cuenta? Ok, y otro punto, doctor, ¿de los horarios se va a publicar en conjunto con la convocatoria? Porque, pues, son para mañana, ¿no? Bueno, justamente estamos viendo eso. Ahorita vamos a publicar, tenemos que aceptar la convocatoria, y después vamos con los horarios. En cuenta nos están bajando, pues, para que se haga, que trate de hacer todo al mismo tiempo. Pero vamos. De lo que platicábamos, ayer, doctor, se van a agregar los bienvenidos, y luego, los requisitos que tienen los bienvenidos. Yo creo que eso primero tenemos que trabajarlo, terminar de trabajar los bienvenidos, ¿verdad, doctor? No, no, motivo. Pero eso se verá para... Ah, motivo. Eso se verá para... Sí? Ahorita nada más... esto es para validar que ustedes acepten la convocatoria de rescripción ok, y si saldrían una semana antes los horarios porque es lo que se nos han estado preguntando mucho porque la convocatoria entonces no sé si se puede hacer lo más pronto porque de hecho mañana salen las citas vamos a hacer que sea lo más pronto posible porque dependemos también de los departamentos académicos no hay nada más el comentario evidentemente saben de que los propios de funcionarios evidentemente como todo cambio implica como sé, implica también sortear problemáticas del propio departamento pero se está trabajando más esforzadas para que se pueda sacar en tiempo y forma evidentemente los horarios lo digo, se los comento a ustedes pero evidentemente sí la indicación y el hecho de que están trabajando intensamente para lograr bueno, esperamos de que no haya ningún contratiempo ¿Algo más? ¿Algo más? ¿No está usted? ¿Algún comentario? ¿Nada? ¿Cómo? ¿Están de acuerdo en general? Sí, hay que Sí, sí, nada más ¿Alguna? ¿Alguna consideración del consejo? Por favor, la convocatoria Entonces queda por mayoría Por mayoría Bueno, pues siendo las ¿Queda son maestro? Las 13 Las 13 horas ¿No? 12 y 58 Damos por terminada la octava reunión extraordinaria del consejo técnico constructivo Muchas gracias por venir Gracias por ver el video Gracias por ver el video